¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, un miércoles más y un miércoles de estar aquí en su programa Voces Ciudadanas, un encuentro con valores. Este día, ya, día cuatro. Cuatro de junio. Cuatro de junio, un gusto saludarte, Mariana, ¿Cómo estás? Mil, mil gracias, la verdad es que estamos muy contentos transmitiendo este programa, y yo sí quiero mandar un saludo muy, muy especial el día de hoy. O sea, te adelantaste, directo los saludes. Es que si no se me olvida. A Jimena y a Sebastián, ya. Sí, vamos a mandar un saludo a Jimena y Sebastián Vientos por estar ahí viéndonos, y bueno, saludamos a. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Luis Daniel? Sí, ¿Verdad? Luis Daniel, ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, le mandamos también un saludo a Jimena y a Sebastián, que son primos. Claro. Primos de Mariana, que nos están viendo, y bueno, espero que disfruten el programa. Exacto, y va a ser un programa maravilloso, así es que no se despeguen. Así es, y hoy es cuatro de junio, es el día internacional de los niños inocentes víctimas de la agresión. Y bueno, hablar hoy en día de niños que son agredidos de manera violenta, pues se se vuelve un tema ya de sobremesas, es un tema actual, está el bullying, que que bueno, que para un servidor el bullying es un término anglosajón que simplemente sustituye a lo que antes era pues el que abusaba, el gandalla del salón, y el molestón. Y el problema en nuestro país empieza en esa línea tan delgada donde pasan a esa molestia común y tradicional e histórica a la violencia. Y cuando pasamos a la violencia estamos ante una infracción, ante una conducta delictiva, no ante algo distinto a esto que podemos representarlo como bullying. Entonces, lo que hay que hacer realmente es modificar y atender el entorno donde se desarrollan los niños. Ahí es donde vamos a cambiar, sin necesidad de crear leyes nuevas, sin necesidad de castigos, sino simplemente vigilar el entorno y así buscar el perfil de cada uno de estos muchachos. Exactamente, y lo que se está hablando mucho ahorita es el tema de la prevención, ¿no? Cuidar mucho el entorno y como están diciendo ahora, se radica en la familia y en el entorno en el hogar y de ahí se pasa a la escuela. También es un tema que ahorita está bastante mediatizado, no sé qué opinen ustedes. Siempre ha existido, como tú bien lo dices. Así es. Y ahora ya está la moda que entre más lo difunden, más pasa. Entonces, hay que, hay una cuestión de ver, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Todo es bullying, ¿no? Tú nos buleabas antes de empezar el programa, ¿no? Por ejemplo, no sé qué opinar. Al contrario, al contrario, yo creo que aquí hay que checar esta situación. Pero, bueno, un saludo a todos esos niños que sufren de este, de este maltrato, esta violencia, y son los padres los que tienen que estar muy, muy atentos. Y bueno, pues, vamos a saludar a todos nuestros amigos de la república que nos ven, pero especialmente a nuestros amigos del estado de Guerrero. Así es, el estado de Guerrero, que se ubica al sur del país, en donde podemos encontrar un sinfín de cosas, gastronomía, estamos viendo imágenes en la pantalla, lugares turísticos, está Acapulco, está Taxco, que es bellísimo. Taxco es precioso, ¿eh? Está Iguala, que mucha gente no le gusta, pero tiene lo suyo, está Chilpancingo, que es la capital del estado, y bueno, pues, ¿qué podemos decir de muchísimos lugares en el puerto de Acapulco, incluso donde hay casas impresionantes de las estrellas es precioso. Es que no hay nada como Acapulco, aunque quieran ver otras playas, otros lugares, otros estados, la verdad es que para playas, para pasarla bien, para la fiesta, para todo, bueno, nada como Acapulco. Claro, no, y hubo un momento en donde la violencia y la inseguridad, yo creo que asustó a mucha gente, ya ha regresado la parte turística nuevamente, que está padrísimo, porque es un lugar muy impresionante, que está muy cerca de aquí. Yo lo visito seguido con la familia, y la verdad es que es padrecito. La gente muy linda siempre, de verdad, en Acapulco te recibe. Y como tú dices, Taxco también es un pueblo precioso, ¿no?, que se encuentra plata ahí, ¿qué más podemos ver en Taxco? No, hay muchísimas cosas, el año pasado estuvimos ahí en un evento de cielo abierto, maravilloso, o sea, de verdad maravilloso, la gente nos recibió y están esperanzados de que regresemos a Taxco. Te están esperando ahí. Así es, y aprovechar para decirle a Acapulco que hay que estar a favor de la vida, señores de Acapulco, el gobernador, las autoridades, hay de que decir no al aborto, hay razones suficientes, no es solo decirlo por decirlo, sino hay mucho, hay mucho que podemos ganar si luchamos por la vida, y para eso los elegimos, para que representen a la mayoría, a esa mayoría que siempre, que siempre habla y de alguna otra forma, pues hay que hacerle caso, ¿no? Por supuesto. Ojo, vamos a ser guerreros por la vida. Así es. Y bueno, pues hoy es un programa muy interesante seguramente a usted, de entrada a su servidor. El celular ya forma parte de nuestra vida de una manera importante, y bueno, hoy vamos a hablar si somos adictos o no, y tenemos un súper invitado. No se despegue, la vamos a pasar como siempre muy bien. Comenzamos. Hay un amigo, un amigo que ya nos está traicionando, un amigo que está muy cerca, aquel que de una manera muy sutil y que no nos hemos percatado, ha tratado o está tratando o ya lo logró de destruir nuestras relaciones sociales, nuestras amistades, nuestro matrimonio, el vínculo con nuestros hijos, la comunicación con nuestros padres, nuestra imaginación, aquel tiempo que teníamos inclusive para percibir la belleza que el día a día nos ofrece. Es impresionante, es de manera sutil, nadie se da cuenta y nadie lo acepta, pero es un grave problema. Debemos darle la seriedad que le corresponde. Es una línea tan dalgada que el día de mañana, cuando queramos dar marcha atrás, será demasiado tarde. Nuestra esposa estará lejos, nuestros hijos no lo van a reclamar. Y así, así, aunque podamos a larga distancia, fortalecer relaciones, lo importante también es lo que tú tienes que decir con tu expresión. Que no se nos olvide mirar. El 70% de lo que nosotros podemos comunicar está en nuestra imagen, en ese lenguaje corporal, en aquello que podemos apreciar de la persona. Un gesto nos puede decir mucho. Un gesto nos puede hablar de lo que hay en nuestro corazón, de lo que vive en la persona que amamos. Esa cercanía, aunque sea en silencio, se interrumpe por la presencia de este objeto, de esta amistad, de este producto que ya lo hicimos parte de nosotros. Es impresionante la ansiedad cuando lo olvidamos. Aunque sea por algunos minutos, cuando salimos y decimos algo me falta, me tengo que regresar, se me olvidó mi celular. ¿Por qué? Porque de ahí se deriva nuestra atención. Porque de ahí ocupamos ese tiempo libre tan importante que a lo mejor en un momento estábamos acostumbrados hasta imaginar, hasta soñar. Y hoy, hoy tenemos que expresarlo. Expresarlo por escrito. Ya no hay comunicación incluso en un taxi, en un elevador, en un restaurante. Hoy podemos observar grupos de personas en una misma cena, en un mismo espacio y cada uno atendiendo otra cosa. Muchos nos justificamos. Muchos decimos que es el trabajo, que es una herramienta importante para cumplir con nuestras obligaciones en la universidad, en la escuela. Muchos incluso para que los niños se distraigan. Y estamos cometiendo un gran error. No se los digo yo. Nos los dicen expertos. Nos los dicen incluso pues materias científicas que han observado que está causando un problema. Hace poco nos comentaban de un niño que decía estar triste porque sus padres no lo acompañaban a la natación, al deporte que dos días a la semana realizaba. La madre reaccionó y dijo por supuesto que yo voy a todas las sesiones que él tiene. Y de repente el psicólogo le dijo, espera que se exprese el niño. Y esa era su queja. El que tenía esa emoción de que mamá le hubiera echar el clavado, avanzar en esa rutina que él tenía en la semana. Ya solas, la psicóloga le pregunta a la mamá que qué sucede en esos momentos. Y recordó la mamá que sí está presente físicamente, pero su atención está, mientras hace su actividad, en un celular. El niño al voltear simplemente veía que su madre estaba lejana. Eso nos está sucediendo. Eso estamos provocando. Tenemos que despertar. Va a ser muy difícil porque todos lo negamos. Todos decimos no, no pasa nada. Yo no soy importante. Nadie lo quiere aceptar. Hoy, hoy yo que me ha costado mucho trabajo, te acepto. Te acepto que todo esto me está sucediendo y que tengo que reaccionar. Y este amigo, este amigo lo tengo que desenmascarar para darme cuenta que simplemente es algo, algo que quiere romper con lo esencial en nuestra vida que es mi identidad hacia los demás. El que yo te vea, el que yo te observe como antes, como antes lo hacía. Muy buenas noches.